Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Ambriz se compromete con la afición tras el fracaso del Clausura 2022. Ignacio Ambriz fue ratificado como director técnico de los Diablos Rojos y lanzó una promesa a la afición. Tras el tremendo fracaso de los Diablos Rojos del Toluca en este torneo Clausura 2022, la directiva del conjunto choricero salió a respaldar a Ignacio Ambriz en su puesto como director técnico, por lo que Nacho se comprometió con la afición escarlata. Nachito Ambriz agradeció el respaldo por parte de los dirigentes de los Diablos Rojos y aseguró que se compromete a levantar al equipo para pelear por los primeros puestos en el próximo torneo Apertura 2022. Pues ¿qué puedo decir? Agradecidísimo. Me gustan este tipo de retos, me gustan las revanchas. En todos los equipos a los que he llegado, nunca me va bien en mi primer torneo. ¿A qué me comprometo? Me comprometo a meter al equipo entre los cuatro primeros lugares y después llegar a una final, ganar una final. No es nada fácil, pero a eso me comprometo. Ambriz señaló que está confiado en poder levantar a los Diablos y señaló que tiene con que pelear por el título de la Liga MX, algo que se merece la institución escarlata. Tenemos que pensar en que podemos llegar a una final y unos días antes, si me vuelves a preguntar te diré que mi ilusión y trayectoria dentro del fútbol me va a permitir pelear por un título más, para la institución. Este sería el futbolista que más contento está, porque Ambriz se quedará en Toluca. Tras la noticia de que Ambriz seguirá al frente de Toluca, varios jugadores del club escarlata habrían reaccionado de una muy aceptable manera, y más uno, que le brindo todas las oportunidades sin que las mereciera. El futbolista que estaría contento porque Ambriz seguirá en el equipo es Alan Rodríguez, pues es un futbolista muy malo en todos los sentidos, pero Nacho le ha dado la confianza en casi todos los pedidos. El joven mexicano debutó en el máximo circuito hace apenas dos años, y desde su debut no ha demostrado nada de calidad profesional. Aún así, disputó casi todos los partidos del presente torneo. Ningún aficionado escarlata se entiende cómo es que Ambriz le da más oportunidades al tronco de Alan Rodríguez que a otros futbolistas como Iván Acero, que tienen mucho más nivel, pero la respuesta es obvia, pues Alan es un becado, ya que su papá tiene amigos en la directiva del club que hacen que Alan tenga más minutos en el campo. Pumas y Toluca, equipos que no han sido campeones en más de 10 años. Pumas no pudo cumplir con su objetivo de conseguir el título en la Liga de Campeones de la CONCACAF al caer por marcador global de 5 a 2 en contra del Seattle Saunders. La última vez que los universitarios levantaron un trofeo de campeón fue hace 11 años cuando en el clausura 2011 le ganaron a Monarcas Morelia. Después de ese momento, el equipo de la UNAM cayó en una crisis de campeonatos que no pudo romper. Por su parte, la escuadra que le sigue a los auriazules sin ser campeones Toluca. Los Diablos Rojos se coronaron por última vez hace 12 años, en el Bicentenario 2010 cuando le ganaron en la tanda de los penaltis a Santos Laguna. Esa crisis en la que está sumergido el equipo escarlata lo llevó a que este clausura 2022 pagaran. Una multa económica de 33 millones de pesos por ser de los últimos lugares de la tabla de Ocientes. Mientras el Toluca quedó eliminado del torneo, los Pumas lograron salvarse y entrar al repechaje, donde se jugarán, a partido único, su pase a la liguilla en contra de Chivas.